Sopa de tortilla. Corten el chayote por la mitad. Tengan cuidado con el chayote porque tiene espinas. Pelen el chayote. Corten el chayote en cubitos. Piquen la cebolla finamente. Corten las tortillas en tiritas. En un sartén agreguen un poco de aceite. Una vez que ya esté caliente el aceite, agreguen la cebolla y cocínenla por 5 minutos. Después agreguen el chayote. Agreguen el ajo granulado y también el chile en polvo. Pongan sal al gusto y también caldo de pollo que le va a dar mucho sabor. Esto lo van a tapar y dejar cocinar por 10 minutos. En otro sartén van a agregar suficiente aceite para poder freír las tortillas. Asegúrense que esté doraditas de ambos lados y denle la vuelta. Después van a agregar pollo. Este pollo ya está cocinado y deshebrado. También van a agregar frijoles ya también cocidos. Lo van a tapar y dejar cocinar otros 10 minutos. Después van a agregar las tortillas y el aguacate al gusto. Y así es como se prepara esta rica. ¡Gracias!